El viceministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, dijo que esperan empezar los trabajos del paso a desnivel del Rancho Navarra en el verano del próximo año. Lamentó que el primer proceso se haya declarado de cierto debido a que solo recibieron una propuesta. La actual incluso se excedía de los recursos. Ya se hizo la invitación y las empresas están en la etapa de revisar los documentos y estar preparando las ofertas correspondientes. Somos muy optimistas que ya en esta etapa vamos a alcanzar la meta. La meta nuestra es poder comenzar este proyecto en el verano, en el verano 2017-2018. El proyecto contempla muchas obras de terracería masiva. Es un gran deprimido de seis carriles que necesitamos de manera ideal. Ayala agregó que en el mes de noviembre iniciarán la licitación para la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad.